Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bueno, ya estamos empezando, empezando el aniversario número 16 de la Academia Mohini Yatán y les voy a contar un poquito sobre el backstage, ¿qué está pasando? Bueno, ahorita se están tomando fotos, ahí José se está tomando fotos, ahí la gente está ingresando y les voy a enseñar lo bonito que es el Teatro Municipal de Trujillo, les voy a enseñar, aquí están todos los chicos, ahí está Jera, les voy a enseñar, pero pruébense, les voy a enseñar hola, hola a todos los que se conectan, hola, hola, gracias a todos los que siguieron mis historias, de verdad, ahí Jera se va a tomar fotos, ahí están tomándose las fotos, en la parte de aquí, que es muy muy bonito, claro, están tomándose fotos, entonces está todo muy muy bonito, les voy a enseñar el auditorio, claro que sí, gracias, muchas gracias, muchas 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 gracias, ahí le van a tomar fotos, la señora se va a tomar fotos, les voy a enseñar un poquito de cómo es el backstage, espérense un momento porque está toda la gente alborotada, miren, mira, están ahí, mira Jera todo guapa, se ha tomado sus fotos, ahí les voy a enseñar, me voy a encabudir, me voy a encabudir, me voy a enseñar un ratito, me voy a enseñar cómo es por dentro del auditorio, pase, pase, y ahora sí les voy a enseñar en vivo, lo bonito que es, ahora bajaron el telón, porque todavía no empieza el show, pero todo esto de aquí está súper súper bonito, de verdad, es una experiencia bien bonita la que estoy viviendo en Trujillo, y también les iré compartiendo, hola, hola, todos los que se conectan, hola, hola, dice, muchas gracias, muchas gracias, a los que son de Trujillo, aún pueden entrar, porque el evento empieza a las 7 de la noche, están haciendo mehendi, van a vender accesorios de India, yo me compré este arete de aquí, que me pareció súper súper bonito, entonces ahí les dejo la imagen del auditorio, que está muy bonito, muy 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 bonito, de verdad, y ahí la carne está llegando, espero poder compartirles un poquito, porque como a mí me tengo que conducir, pues voy a tener que estar arriba del escenario, dando la pauta, quién sigue, quién no sigue, entonces voy a ver si les puedo compartir algo, pero aquí mientras todavía estoy libre, les comparto un poquito el auditorio, está muy muy bonito, y aquí ya se armaron el arboloto afuera, y bueno chicas, ya les iré contando, cuidado que me caigo, porque casi me caigo, chao.